Desde las regiones de Colombia al aire. Hablan los personajes en Colombia al aire. 12 del día, 45 minutos. Y escuchan bien esto, un periodista de Engativá, Cundinamarca, está anunciando que está siendo censurado por un artículo que escribió en contra de Minesa. Esto para dar a conocer más de la denuncia y precisamente nos acompaña a esta hora el comunicador Daniel Miranda, quien escribe en The Class Records. Daniel, bienvenido a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos y cuéntenos o empecemos por el inicio. ¿Qué fue lo que usted escribió? ¿Dónde lo publicó? ¿Y qué fue lo que le generó tanta molestia a esa empresa? Bueno, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Vale, lo que sucede es que en dos mil, dos mil diecinueve, nosotros recibimos información, un video en esencia, video partido en tres fragmentos, en el cual salía el señor Santiago Urdinola, presidente actual en ese momento, en ese momento de Minesa, diciendo abiertamente que iba a sacar a cincuenta familias del sector de Soto Norte en influencia del proyecto que querían hacer en el páramo de Santo Urbán, proyecto que debido también a este video y a esta publicación, pues se suspendió la licencia de ellos y aparte de eso, pues se archivó este proyecto. Entonces, lo que tomaron fue para nosotros la represaria de empezar a amenazarnos jurídicamente a través del abogado muy conocido en este país y ahorita investigado por temas de lavado de activos en Estados Unidos y también muy investigado dentro del tema del abogado Cadena con el tema de manipulación de testigos. Este señor Jaime Lombana nos escribe una carta amenazante jurídica diciéndonos a nosotros que estamos calumniando y que estamos injuriando al señor Urdinola. Pero lo que sucede es que esta comunicación que nosotros hicimos, este informe que nosotros hicimos, está totalmente basado en un video. Es decir, si nosotros estuviéramos calumniando a la persona, la persona se estaría calumniando sola. Porque nosotros hicimos una redacción basada en el video. Entonces, lo que ellos piden abiertamente en forma de censura, porque están buscando censurar a la prensa nacional en este momento, al verdadero periodismo, al periodismo que realmente hace su trabajo y genera la denuncia para que hayan cosas incidentes, es que nosotros les entreguemos a las personas que nos entregaron a nosotros la información. Y eso nunca lo vamos a hacer. Primero porque la Constitución nos protege en el artículo 20 de la Constitución y dice no habrá censura. Nosotros no podemos censurar algo que ya él se nos entregó y es nuestra obligación informarlo porque si no seríamos cómplices de un delito ambiental como el que se estaba planteando en dicho video, en esa información que nos llegó. Y aparte de eso, lo que quieren es que le entreguemos a las personas, a sabiendas que es público en este país, como amenazan a las personas que generan denuncias o algo por el estilo, pues nosotros como medios de comunicación servimos, es como ese puente. Y ese puente es importantísimo y no se puede romper, porque si no, no hay democracia en un país. Hoy tuvimos una citación. ¿No se suponía que ese video era público? El video, en esencia, no sabemos si era público, si era privado. Nosotros lo recibimos y lo emitimos al ver que hay una clara amenaza en contra del agua de Santander. Hay una clara amenaza en contra de Colombia, porque es que es un páramo. Entonces, lo que ellos dicen abiertamente en el video es que no se va a garantizar el agua durante ese proyecto, que no va a ser la historia de los niños que tienen agua y van al colegio, o sea, que va a ser algo terrible prácticamente, pero que inclusive uno de los ayudantes de este señor Urdinola dentro del video, que es un personaje que se llama Jonathan, dice que se les va a decir que se van a dar unos empleos, pero eso todavía no se sabe. Pero que van a decir que están jodidos, lo dice abiertamente, van a decir que están jodidos y que están jodiendo el agua, pero por lo menos les están dando trabajo. Entonces es algo aberrante ambientalmente hablando. Y lo más horrible que dice directamente el señor Urdinola es que van a, dice, eso se llama desplazamiento. Dice, vamos a sacar a 50 familias que han vivido por más de 100 años en ese territorio. Entonces se denota como tal la mala intención, lo leonino de este personaje, lo dañino de este personaje, y al revelarse esto, esto generó una marcha de más de 2 millones de personas en Santander, en Bucaramanga. Entonces ellos ahora toman la represaria, es de cogerlo contra nosotros que somos los que emitimos la información. Como medio de comunicación nosotros tenemos establecido en el artículo 20 el derecho a informar y ser informados. En el artículo 73 el derecho al periodismo. Y no tenemos la obligación de revelar nuestras fuentes ni para que sean amenazadas ni acosadas como lo estamos siendo nosotros en este momento. Así es, eso se llama libertad de prensa, Daniel. Finalmente y rápidamente, porque el tiempo en radio es muy corto, ¿qué acciones judiciales se adelantan en su contra y cuáles han puesto usted para defenderse? En este momento nosotros solamente fuimos a comparecer ante el CTI y la Fiscalía por un comunicado que nos deja ahí en denuncia el señor Jaime Lombana y dice él que nosotros estamos injuriando al señor Urdinola con lo de que escribimos que estaba, o sea, decía, lo que decía abiertamente el video, decía que se van a desplazar más de 50 familias que han vivido en ese territorio por más de 50 años. Entonces, ese es el escándalo que les abre a ellos como quien dice que hace que también ese señor Urdinola renuncie de su trabajo y nosotros vamos a comparecer hoy y fuimos a comparecer esta mañana allá ante el fiscal porque el que nada ve, debe, nada teme. Si él renunció a su trabajo es porque sí temía algo, es porque se dio cuenta que hizo algo malo. Entonces, nosotros vamos a la Fiscalía y vamos allá a comparecer con toda la gallardía y con todo el amor al periodismo y al trabajo que hacemos porque nosotros estamos seguros de nuestro trabajo y llevamos más de 10 años haciendo periodismo objetivo, legítimo y real en este país. Pues, Daniel Miranda, quien escribe en The Class Records, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí comentándonos su caso y pues bueno, ojalá gane la libertad de prensa en este caso. Y tiene que ganar porque si no, no hay democracia. Muchísimas gracias. Desde las regiones de Colombia al aire. La actividad deportiva se vive en Colombia al aire.